El resto de los estrenos, Dulzura Americana Dulzura Americana es una radiografía a la generación joven de Estados Unidos Es una roadmobile que nos va a presentar Andrea Arnold En donde conoceremos a Star, una adolescente que vive en una familia disfuncional Y que decide abandonarla para unirse a un grupo de jóvenes que la verdad no tienen sueños O sea, no sueñan con algo que quieran hacer a futuro O sea, como la mayoría de los jóvenes de ahorita Así es, como la mayoría de los jóvenes O sea, ellos se la pasan recorriendo los suburbios, gente pues con dinero en Estados Unidos Y los estafan, ¿no? Les dicen que les van a vender unas revistas Y les cobran una comisión y de eso viven, ¿no? Todo el dinero se lo dan a una... Pues se puede decir como a su jefa Y su jefa nada más lo que les da es comida, alcohol, drogas, vivienda Oye, creo que Max Power puede ocupar ese trabajo, ¿eh? No, ella es como la que se encarga y siempre lo maneja así, ¿no? Como yo les estoy dando todo y ustedes solamente tienen que darme dinero Y tienen cierto tipo de comportamientos, a veces como que un poco salvajes, ¿no? Pero es una manera de sentirse parte de un grupo O sea, es esa búsqueda por sentirte parte de algo Ok, perfecto Entonces...